muy buenos días muy buenas tardes muy buenas casi noches bienvenidos al canal una vez más y bueno esto es el mundo al revés al final uno hace por ayudar a los demás y es el malo soy muy malo menos mal que bueno la verdad que en realidad lo que es una pena es que las madres de algunos no hayan tomado la decisión contraria a la que quieren más el mamá y bueno pues nos hubieran ahorrado mucha mala gente y mucha mierda de personas sobre todo esos envidiosos esos ya sabéis los los envidiosos carmes y todos estos que bueno eso es tremendo pero bueno da igual vamos a procurar preocuparnos de las partes positivas en definitiva también por cierto este en mi canal de digo los huevos básicamente para el que le gusten mis formas para que no le gusten mis formas para que para todos porque lo digo para todos y lo digo en una lengua clara llana y accesible a todo el mundo yo me adapto vale si alguien quiere que abre técnicamente perfecto puedo hacerlo pero que el problema es que mucha gente no me entendería entonces ya soy más directo yo tengo que ser como soy y a quien no le guste que se vaya a otro canal que hay canales en los que te hablan muy bien pero te mienten que flipas en fin decía aquí bueno es más agradable levantar castillos en el aire que sobre la tierra entonces si quieres levantar castillos en el aire cierra la gráfica cierra este canal y vete a otro que seguramente vas a poder estar flotando pero sin los pies en el suelo es más fácil vivir de ilusiones que de realidades eso está vamos eso está chupado eso lo hace cualquiera en fin decía michael jackson si puedes soñar lo puedes hacerlo y esto es cierto lo único que hace falta es tener espíritu tener ganas tener coraje y hay gente dice no es que hace falta tener mucho dinero mentira mentira eso no es verdad lo que hace falta es tener paciencia hacer las cosas bien vale porque yo empecé en bitcoin con 300 dólares cuando con 300 euros en realidad ojo que nadie vaya a engañar vale que claro que se puede hacer lo que pasa es que más cómodo que me lo traigan que me lo hagan que me digan cómo hacerlo en fin vamos a ver cómo está el mercado de cosas súper interesantes tenemos un posible movimiento en 48 horas vale que creo que podemos aprovechar tanto la gente que haga futuros como los que no como los que no los que no están dos quietecitos para empezar y vemos vamos a ver en qué punto intentar coger enchufar un poquito al alza vamos a verlo también depende de cómo sea el movimiento vamos a las probabilidades las posibilidades y haremos algo cuando ese movimiento se esté produciendo vale no cuando nos se haya producido no nos vamos a inventar que se produzca ese movimiento porque como nos lo inventemos posiblemente la vamos a fastidiar y no estamos para fastidiar la porque ya oye hay gente que yo sé que me ha perdido hay un poquito de chicha y bueno pues el mejor el mejor que no vale en fin eso me pasa a mí como decía walt yo hago todos los días nuevos enemigos y eso se llama business negocios es una realidad pero bueno a todos ellos les digo yo también os quiero porque aquí en el mundo tiene que haber de todo en fin vamos a ver cómo está bitcoin y comenzamos suscríbete y dale a la campanita para hacer temas por culo qué manía tiene esta niña decirnos cosas que no nos gustan pero es así nos vamos al carajo bien en fin que no que clarice nos tienes aquí pues tenemos el index el dólar index por un lado y tenemos en la parte inferior el s p500 no hay una correlación o si es claro que la y mira fijaros desde la zona de mínimos esta línea de tendencia que ha ido llevando el dólar index y fijaros como ha ido subiendo el s p500 tenemos una correlación de mínimos muy clara evidentemente los movimientos grandes aquí los vemos reflejados de forma muy curiosas bueno muy curiosas y por otro lado bastante bastante claras aunque parezca que no bastante claras vamos a ver por ejemplo veis está esta gran subida que hubo aquí vale del precio del dólar lo vemos en esta gran caída de la crisis de 2008 por ejemplo cuando se recupera veis en la recuperación tenemos una gran caída en el index vale nuevamente a partir de aquí bueno pues ya empezamos con movimientos arriba abajo que son parecen pequeñitos pero son muy grandes tener en cuenta que estamos en semanal que estamos viendo en la gráfica desde el 2004 al 2022 son movimientos muy muy grandes pero hay amigo que en momentos cruciales en momentos de una caída importante y larga en el tiempo lo que produce es un bull run largo en el tiempo aquí igual tenemos una caída y tenemos una subida súper limpia cuando el momento está un poquito veis más raro veis que tenemos oscilaciones en el mercado más importantes bien pero sin embargo aquí tuvimos un bull run tremendo vale una subida del valor del dólar muy grande entre lo que fue de mayo del 14 y marzo del 15 a lo largo prácticamente de un año y sin embargo aquí pues bueno tuvimos subidas si con aquí un pequeño una pequeña caída de un 12 por ciento y bueno se mantuvo se mantuvo bastante limpio aquí bueno pues en horizontal una zona una zona horizontal en largo plazo vale pues bueno tuvo sus caídas igual exactamente igual y a partir de ahí otra vez seguimos subiendo o sea tenemos muy en cuenta lo que es la línea de tendencia de mínimos que esta línea de tendencia igual que la pierde vuelve a caer y vuelve a apoyar en ella y al final bueno pues estamos en horizontal si no vamos ahora al mercado horizontal estamos en una zona que fue una resistencia ya en el año 89 fue una resistencia también en el 98 fue una resistencia en el 99 en el 17 en el 20 bien qué pasó aquí veis esta subida que hubo aquí en marzo del 18 este esta 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 subida que hubo aquí fue una subida por tipos de interés fueron los días que subir los tipos de interés luego se empezaron otra vez a bajar y bueno pues todo se cayó qué pasa pues que sabe que los tipos de interés van ya han subido en eeuu evidentemente ya llevaban tiempo con ello para subirlos y eso ha provocado pues bueno una subida en el dólar index importante y una caída también en el mercado el mercado está que se va al carajo veis en semanal como semana tras semana seguimos perdiendo seguimos perdiendo los mínimos anteriores que hubo aquí semanales los hemos perdido definitivamente al menos al menos de una forma yo creo bastante clara y estepitosa porque esta vela de la semana pasada ya cerró por debajo de ellos y esta vela se llama en el que estamos ahora no hace más que confirmarlo ni más ni menos a lo que ya sabíamos qué pasa que qué va a pasar cuando ahora se suban los tipos de interés otra vez dentro de cuatro días se van a subir por lo menos 50 puntos mínimos o básicos o 0 75 no se sabe va a producir que el dólar suba más y que vaya a llegar prácticamente una paridad con el euro esto es un algo que le conviene a la bolsa no no le conviene para nada por un lado tener en cuenta que lo primero que hace está es lo primero que daña vale es el poder adquisitivo de las empresas baja el crédito les sale más caro todas esas deudas que tienen les sale más cara pagarlas pero además si el dólar es una moneda tan fuerte tan cara todo lo que tienen que importar les sale más caro les sale más caro bueno sobre todo sus exportaciones si van a comprar algo en euros les sale más barato evidentemente porque el dólar euro está más barato si lo van a comprar en yuanes y sean que ellos vayan a sacar a vendernos a los demás todo lo que exportan a nosotros nos sale muy caro y nosotros que hacemos si nos sale tan caro se lo compramos o no se lo compramos bueno posiblemente se lo vayamos a comprar pero en menos cantidad si por ejemplo ese gas que van a traer ese pedazo de esfuerzo tan fantástico y tan maravilloso que van a hacer para ayudar a europa por lo malo que son los rusos pues ese gas que nos van a atraer nos va a salir bastante más caro porque nosotros lo que tenemos son euros pero tenemos que pagar en dólares y ahora nos dan muchos menos dólares por esos euros por ejemplo la gente que vive en latinoamérica que intenta resguardarse en esos dólares ostras bueno pues los dólares que hayan comprado hace tiempo ahora están más caros les dan más de su moneda o sea que eso está bien entonces dependiendo de en el lado del que estés te puede venir bien o te puede venir mal pero a la economía estadounidense a todas esas empresas que nos quieren vender sus productos a nosotros al resto del mundo no le viene nada bien porque son mucho más caros ahora bien tenemos teniendo en cuenta de que está llegando resistencia 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 a una zona de resistencia puede ser que vamos a cerrar ya el s&p 500 aquí vamos a fumar puede ser que caigamos nuevamente con un mínimo este mínimo y este mínimo son mínimos ascendentes vale lo más probable es que cuando caiga a un mínimo ascendente y que nos dé una oportunidad esta caída esta caída sería un es una oportunidad para todos los valores que se enfrentan al dólar llegas el euro dígase bitcoin dígase etéreón diga ser cualquier valor que se enfrente al dólar si el dólar está tan fuerte y además fijaros fijaros que está en una sobrecompra brutal es probable que tenga un retroceso pero pero antes de ese retroceso vale puede ser que nos rompa aquí un poquito y suba algo que estrese un poquito a los mercados y los valores que están enfrentados a él caigan cuando puede subir cuando puede pasar esto pues es que esto es una cuestión de pim pam toma la casito es decir fijaros aquí esto que vemos aquí es la crisis cobit vale y fijaros como bajo como subió como bajo tan rápido en dos semanas la que se dio aquí se dio parda la liaron bien pollito vale entonces bueno vamos a ver qué pasa ahora aquí yo creo que va a reventar hacia arriba porque es no es lo normal lo que no sabemos es cuánto y qué retroceso va a tener después es bastante complicado de saberlo porque no depende única y exclusivamente ni mucho menos de lo que tú pintes en una gráfica depende más si tenemos que estar más atentos a lo que vaya a pasar pero bien sí que hay un movimiento que se suele producir y vamos a irnos directamente a verlo en bitcoin por aquí bitcoin por allí en semana vamos a ponernos en diario está un poquito feo y rose line astral cada día está más cerca eso está bien la vela de hoy está siendo un poquito fea no están echando eso está bien también pero pero qué pasa hoy es día 2 mañana 3 que empieza esa reunión de la fed empiezan las especulaciones y el 4 como ha pasado todas las veces que han hablado y que ha habido una una rueda de prensa a las ocho y media pues a la vela de las ocho la verdad a las siete dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento estamos sobre ventas estamos sobre compras estamos como estemos vale vamos a intentar medirlo vamos a intentar estar normalmente hace una vela ras roja para abajo vale el que hace futuros yo creo que no hace falta explicar mucho que es mejor estar fuera de cualquier operación esperar y intentar aprovechar esa vela no os volváis locos no os volváis locos pero un cortito suele venir bastante bien pero claro yo no hago futuros que narices hago que no primero os voy a hacer una cosa se pueden hacer futuros sin poner apalancamiento es decir a 1 x a 1 en 1.5 x a 2 x vale es decir no tenemos que volvernos locos ahora bien si yo no futuros lo que tendré que hacer es esperar tener paciencia en esa bajada llegará a ver a ver qué soporte es el que va a tocar porque alguno va a tocar y ahí enchufar un largo qué rebote podemos tener no lo sabe nadie vamos a ver la resistencia que hayamos roto porque iremos a testearla por lo menos iremos a testearla entonces ese movimiento lo podemos aprovechar evidentemente claro si estoy en futuros con un multiplicador pues la cosa es distinta eso es así ahora bien dentro del movimiento en el que está ahora mismo bitcoin ya hemos vuelto a testear la línea de tendencia de la parte superior de esta cuña es una cuña bajista que tiene connotaciones alcistas normalmente suelen romper al alza pero de momento se nos está viniendo abajo que ha hecho aquí ha testeado la línea de tendencia y además ha testeado el soporte del inicio de la cuña esta zona la testeado vale ha venido aquí ha hecho un justo ha llegado a ese punto y me he seguido para abajo lo normal es que cuando ya ese punto y no lo rompe es que venga la parte inferior de la cuña al menos debería venir a la línea verde que tenemos aquí marcada que qué es esa línea verde que tenemos y marcada pues el mínimo del canal más o menos que uno de esos mínimos anteriores no es exacto porque nada es exacto en esta vida y mucho menos un canal de bitcoin pero pero sí que es cierto que puede romper al alza puede romper alza y lo puede hacer en cualquier momento que pasa que vamos a las velas de diario para ver la cuña en diario bien la vela que tenemos hoy no es una vela bonita a no ser que ahora se dé la vuelta nos quedan cuatro cinco horas vale cinco horas cortas y que empieza a ponerse verde y qué bueno pues que al final termine el día verde si termina el día verde es posible que mañana ver día 3 salga de alza rompa y una vez que rompa y nos dé un susto a todos y digamos a ya no obtuve un luego haga pum con la subida de intereses va al día 4 eso es una posibilidad otra posibilidad es que mañana venga y caiga vale caiga la parte inferior otra vez inclusive que rompa ya que se caga no sé lo que hacer no tengo ni idea yo creo que va a ser una vela roja sí tenemos que esperar a ver cómo termina el día vale esta vela lo único que nos indica es que mañana tenemos una vela roja eso sí eso en un porcentaje muy alto de probabilidades vale una vez que caiga mañana a lo mejor el día 4 abre al alza esperando a ver qué noticias nos dan y si va a ser un 0 5 si va a ser un 0 75 y simplemente la confirmación de las cosas una vez una vez que los mercados hayan confirmado eso es cuando se producen los movimientos es decir previamente a la vela de las 8 acordaros lo que os digo la vela de las 8 suele ser una vela roja roja que luego se da la vuelta entonces tener paciencia a ese momento vamos a aprovechar ese momento para mí el mercado sigue estando está bueno está hace tiempo que está bajista para mí estamos en pleno cripto invierno bueno en pleno en principio vamos a seguir teniendo movimientos de rebote por supuesto que sí por supuesto sí o sea yo no creo que vayamos ni siquiera podemos romper esta línea de tendencia inclusive podríamos hacer vale porque no voy a llegar a la zona de 50 otra vez perfectamente podríamos hacer un repeso es un rebote eso no deja de ser un rebote si estamos en tu canal si un rebote pero que a la primera de cambio va a perderlo va a perderlo que no os tomen el pelo con que bitcoin es la pera limonera y no le va a afectar el mercado si la afecta a ellos perdonar que sea pesado con este mensaje no quiero ser pesimista yo soy súper optimista y soy un pedazo de toro por lo cual está bien ahora que con 50 años algo me lo habrán puesto pero que me gusta ver la realidad y prefiero que aprovechar mi capital por poquito que sea oye pues los retrocesos llevo meses diciendo si de donde mejor vivimos es de los puros retrocesos estamos fijaros fijaros en qué punto estamos vamos a verlo vamos a verlo aquí sin fijarnos en el precio aquí me da igual vale pero fijaros la tontería que estamos haciendo aquí siempre por debajo de 50 en diario vale el rsi nos está tomando el pelo está horizontal haciendo un canal horizontal completamente vale del cual nunca pasa de 50 y siempre llega un pelín más abajo vale y que hace pues esto cae 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 todo ya que ha caído de aquí aquí ha caído de aquí aquí está horizontal con lo cual todavía tampoco tenemos en en diario una divergencia la única divergencia que tenemos sigue siendo puramente bajista por el muy largo tiempo bien ahora bien cuatro horas en qué punto estamos estamos el igual no pasamos apenas pasamos del 50 por ciento los mínimos bueno pues estar ahí y seguimos cayendo no hacemos más que caer pero no hay una divergencia muy clara en algún momento ha habido pero ahora mismo vale tenemos toda esta zona horizontal para el súper horizontal y seguimos cayendo qué pasa en una hora y fijaros que estamos en rs y 45 en una hora vamos a una hora estamos en rs y fijaros a mitad de camino con lo cual podemos caer y si caemos desde aquí hasta aquí otra vez a una sobreventa vale pues no vamos a dar una castaña interesante y no vamos a dar una castaña interesante vamos a hacer una caída pues más o menos de como desde aquí vale todo esto es una caída por lo menos a las 37 4 como poco y volver a probar otra vez aquí vino tocó y para arriba en cualquier momento podría tocarlo y poder romperlo sin ningún problema porque porque tenemos margen de sobra porque tenemos rs y de sobra tanto en una hora como en cuatro horas que se mantiene ahí un poco aunque sí que no como estoy indeciso de que ha pasado esto se atascado bueno está aquí donde anda esta mierda a veces se atasca no sé tendré que reiniciarlo esto lo que tiene no reiniciar nunca la computadora entonces bueno lo que os quiero decir con esto es que en cualquier momento entramos en una engañifa bueno estamos en dentro de ella ya fijaros como aquí teníamos todo el r6 subiendo y todo esto cayendo muy potentemente pero en el momento que hemos horizontalizado gracias en el momento que hemos horizontalizado un poquito esa divergencia la hemos perdido entonces es una pena pero es así y esto lo único nos dice que es que pasamos un poquito del 50 abajo 50 abajo 50 abajo dientes y rentes y rentes y lo que hacemos es seguir cayendo máximos más pequeños cada vez más bajitos y que ojalá en cualquier momento cambies sí pero es que la realidad no está siendo eso la realidad está siendo otra mientras no tengamos una un poquito de fuerza una demostración de fuerza vale pues bueno vamos a verlo esto es el cierre mensual ya vimos que hemos cerrado abrazando las velas anteriores de momento bueno está intentando que hacemos retestear la de 20 y no hemos podido pasar estamos ahí al borde pero todavía estamos a principios de mes con lo cual esto no nos da igual no nos lleva a ningún lado la vela mensual que estamos haciendo perdón de diario es bastante feota está invertida es un martillo invertido sí que es cierto que está intentando pasar a la derecha de esta línea roja de nuestra línea de medias bueno pero todavía no nos dice nada no sé esto pero es que es la realidad es como estamos para dentro de este triángulo todavía todavía hay esperanza todavía estamos dentro de una zona interesante aquí tenemos el punto de pivote este que tenemos aquí en la zona 37 400 aproximadamente que ya se apoyó varias veces todo papá y cada vez cada vez que se apoyó ha rebotado ahora la está la tocado está intentando salir a danza pero ahí nos falta un poquito de chicha un poquito de no de volumen porque bueno volumen ahí ya bueno más o menos pero no 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 conseguimos salir a danza y es que están los mercados están los mercados vamos a verlo aquí o sea como para salir a alza ahora está bueno el s&p 500 mira si antes lo digo si antes se pone a rebotar pero bueno está intentando rebotar aquí es una primera zona de paradigmas zona de 4.000 4050 y ahí está intentando rebotar pero bueno que no deja de ser pues eso una anécdota porque aunque 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 esto es ahora rebotes rebotarse vosotros pensáis que va a pasar este máximo relativo que tiene aquí oeste y bueno máximo histórico máximo anterior ni de coña a lo mejor hace una subida vale a la línea de tendencia que produce y otra vez para abajo y es lo que va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo esto no va a ser corto no va a ser corto ayer 10 fechas en el vídeo ayer si no lo has visto te invito a que lo veas que está por ahí y esto va a ser bastante largo bien la dominancia del bitcoin bueno pues ha intentado otra vez volver a pasar esta línea de tendencia que tenemos ya de más tiempo quitando la zona de las pequeñitas que bueno está ya las podemos quitar para que no nos anden aquí para estar vamos a dejar por si aquí nos genera un canal paralelo vale vamos a dejarla que nunca se sabe ojalá ojalá perdiese perdiese un poquito porque es lo que nos bueno nos daría un indicador de que en un momento pierde dominancia el total market sube bueno está intentando y mantenerse en esa línea pero claro decir que esto ha sido una falsa ruptura y que aquí tenemos una vela indecisión y que mañana puede subir mañana podría subir es una posibilidad por supuesto que sí para preparar una que la caída del día 4 y ese yo voy estoy como un jodido observador esperando a ver qué narices hace mañana para en base a eso tomar una posición o tomar la contraria hasta el oro hasta el oro fijaros el castañazo que se está pegando el oro o sea es incomprensible es totalmente incomprensible este mercado está completamente loco donde hay dinero pues en energía básicamente es como que diciendo el mundo es que el oro me la pela es que me da igual no lo quiero como valor refugio a ver relativamente vale estamos hablando entre comillas pues claro es que estamos diciendo de que no quiero es que desde aquí ha bajado el oro en a un 8 y pico y si medimos lo que ha bajado cualquier otro valor desde ahí es una auténtica barbaridad o sea que estoy ya estoy hablando vale exagerando un poquito lo normal es que bueno ahora la medida de 200 nos haga de soporte y estos máximos que tenemos aquí nada más a partir de ahí pues paciencia y que las operaciones sigan su curso fijaros como un toque en la medida de 200 a lo mejor una pequeña pérdida nos lleva a la zona de sobreventa y el oro cada vez que llega a estas zonas veis el rebote fuerte que pega veis el rebote fuerte que pega veis el rebote que pega entonces esto es importante es muy importante y mantenerlo ahí ya está paciencia y al oro paciencia y al coro el resto de acciones bueno hay algunas que han rebotado está bastante bien apple perdiendo amazon perdiendo en vez de tecnológica subiendo alibaba bueno es que alibaba es raro biotech arriba coinbase un 612 esto es una sorpresa hombre tengo un castañazo que lleva pero es una sorpresa teniendo un día negativo bitcoin como coinbase estar alza eso es bueno ahora tengo la noticia asegurada buena facebook bueno pues está ahí manteniéndose después de todo el caído aunque tuvo ahora está diciendo oye meta estamos aquí seguimos nuestro camino no me importa lo que me digáis y yo sigo mi trabajo vale grayscale pues lo normal bajando pues como debe ser por como estaba en bitcoin me refiero google bueno haciendo intentando buscar está buscando su suelo vale yo creo que es una zona para hacer alguna comprita y subir volver a sumar y ponemos ya iremos viendo porque seguir cogiendo a medida que vaya cayendo para ya sabéis es split que tenemos ahora en verano moderna 5% bastante bien netflix dos y pico está intentando buscar su zona de suelo ya ya sabemos como nuestra línea media se ha empezado a poner verde esto no quiere decir mucho porque ya veis que aquí cuando se puso verde y tiró para arriba luego volvió a caer y castañazo que se querió no pero bueno por lo menos empieza a ser un síntoma va a ser el tiempo que le iba a generar un suelo decente ahí y si hay alguna noticia que le pueda impulsar pero yo creo que el trimestre que viene va a meter ese otro castañazo y esto va de trimestre es decir no es que yo quiero ganar ya 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 pero es que ahora lo que toca es esperar al siguiente trimestre como son los datos acordar lo que estoy diciendo como son los datos del siguiente trimestre de todas estas empresas tan fantásticas que tenemos delante envidia un 3% que envidia que bueno sigue con como todo el mercado vale es lo que tiene ahora mismo entra en un mercado bajista tesla 0 77 y ya veremos si libra y fijaros que el oro uno y pico en un día es mucha tela zoom 6368 digo no van a volver a encerrar y hacer un doble solis ahí para arriba ya veremos a ver porque tenemos una séptima ola por ahí que hablan malamente las alco y siguen cayendo básica tensión toque en 456 está bien eso ahí me ha preguntado qué narices vamos a hacer compro cadena a preguntar espérate espérate porque todo esto va a caer más por eso en su día que había que quitarse de las artes yo tengo una tengo dos penos al pincha la mismo nada más tengo un poquito de oro tengo algo de un trozo de google esto es todo algo de bitcoin bnb etéreum y 10 esta no hace falta tener más hay gente que tiene más liquidez que yo muy bien muy bien muy bien hecho muy bien visto me parece me parece genial de lo de siempre comprar y siempre compras y compras compras está muy bien para que quiera hacerlo así pero para que luego cuando vienen estas temporadas y te tiras un año bajando pues dices ostras y cuando cuando voy a recuperar mi dinero tú no te preocupes que ya subirá así sí ya ves que tengo la mitad de lo que metí tú 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 sólo para tú sigue tú mete más ya ves que ahora tengo un 60 por ciento menos no importa tú mete más es que tengo un 70 por ciento menos y al final tomas malas decisiones entonces bueno tener paciencia porque esto va a ser largo ya lo dije en el vídeo de ayer va a ser bastante largo y va a ser pesado pero bueno mejor muchas veces ni verlo si no haces trading no lo veas es decir si tú no haces trading no es necesario que veas el mercado todos los días ni mucho menos vale ni mucho menos por no más que nada porque te va a desgastar bien en el positivo tenemos por aquí me los mira muy bien decía que yo voy a seguir comprando menos y mira pues está intentando hacer una zona de suelo a ver si lo logra cuando buscamos fortaleza buscamos aparte de volumen que lo tiene menos fijaos el volumen que tiene desde que hizo está esta vela de aquí el volumen aunque estaba intentando hacer una zona de suelo el volumen es muy bueno es mejor que la que la parte anterior o sea que bueno vamos a vamos a estar muy atentos vamos a estar muy dentro yo estoy muy atento a que primero a que demuestre un poquito de fortaleza con esta ema 20 rompiéndola alza a ver en la zona de 50 que tal se comporta y bueno a partir de ahí pues empezar a tomar decisiones velas también por aquí 360 las que hemos visto voy a empezar a hacer de los de los que yo considero valores que pueden ser para introducir en mi cartera de las altcoins a lo largo de este tiempo que van bajando poder acumular poquito a poquito algunas como puedan ser pues de las que yo tengo de hold porque yo no lo sé tiene otra cosa yo tengo y otras seguro vale algún cardano alguna cosita esas pero bueno prácticamente me lo quite todo pero ya en los ciclos pues yo lo hago así hay gente que no que no lo suelta y dice pues hasta dentro de 20 años no voy a soltar yo lo siento mucho pero yo sí porque no voy a hacer para mí ese es esa 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 táctica está bien pero no del todo pero no del todo entonces bueno bueno ya tenemos aquí pocos beneficios de los pisos dinero gratis ahí están dos y pico bueno pues pues está muy bien portada toquen boson protocol por aquí cartes y también por aquí y bueno pues tampoco poca leche la verdad es que en beneficios hay poca cosa poco que tocar está bien el tema de melos hard está muy bien alpaca buena cosa también velas por supuesto que sí pero pero está más sabéis que estamos esperando a que llegue a que toque en la línea de tendencia y a partir de ahí tomar decisiones hay que tener mucha paciencia en estos días yo sé que es duro avax mira joder qué bien está aguantando un poquito ahí el punto interesante es duro es jodido es fastidioso pero bueno para eso también estamos en una comunidad para intentar ver qué hacen los demás en el beat pues estamos viendo ya gente que venga voy a entrar aquí voy a entrar allá y voy a hacer esta operación pues por lo menos entre todos vemos son somos ojos ojos que ven más si están juntos que se están por separado y bueno pues entre todos hacemos un poquito cada uno poniendo su granito de arena y bueno en definitiva es lo que hacemos si estáis todos invitados a visitarnos en el discordia quedaros si queréis ya no quedaros si no queréis esto es alguien también te somos liberales y el mundo creemos en un mundo más más libre y sobre todo de algunos bichos y bueno pues fijaros mira como este cielo que tenía aquí marcado está apoyándose en esa zona intentando rebotar pero claro todavía nos quedan 37 minutos de esta vela de 4 horas sería bastante bueno yo creo que sería bastante bueno por lo menos por por aquello de psicológicamente vale porque sé que hay gente que si rompe esta línea de tendencia y sube un poquito un muy poquito sin demasiado volverse loco se libraría de un peso grande para quedarse en liquidez o más liquidez y esperar un poquito más abajo que nos va a dar oportunidades y si no al tiempo ya lo iremos viendo y las iremos intentando aprovechar de momento ir preparando si tenéis liquidez o si no o si o si va a ser una escape para el viernes miércoles hoy es lunes martes miércoles y miércoles habla la fe del día 4 y a ver qué narices nos dicen que nos cuentan y cómo reaccionan los mercados que es lo más importante si sube sólo 0 50 los mercados lo han descontado pues tendremos una caída y luego una subida y si no y si es más porque hay mucha gente pensando que el tema de las elecciones de final de año nos pueden hacer bastante pupa con los tipos de interés en fin vamos a ver que el dólar se debilite un poco que de una vez por todas pero hasta yo creo que hasta septiembre iba a estar complicado por aquello de que los suban los tipos de interés en la eurozona y mientras no suban en la eurozona el dólar va a seguir subiendo y va a hacer pupa su propia economía yo creo que es algo que no lo que no han contado y se les está escapando un poquito y se les puede ir de las manos pero bueno luego ya cada uno se carga los puestos de trabajo y las empresas como quiere que lo que dice aquel y ya iremos intentando recoger nosotros las migajas para intentar reconstruir todo esto de alguna forma al menos sacarle algún provecho para que luego digan que en las crisis no se gana dinero pues claro que sí los que somos pobres necesitamos especular más y bueno pues si con esos 20 unitos pagamos el gas hoy porque jode como está de caro estoy flipando ya no hay quien rellene un depósito del coche ya está vamos a empezar como a la antigua a las 5.000 pesetas a las 5.000 pesetas a las 5.000 pesetas como dice aquel si a mí no me ha subido yo cada vez que voy he hecho 30 euros y siempre me cobran 30 euros es más ahora ha bajado porque yo he hecho 30 euros y me devuelven 3 y ojo de la gente que bien va en fin poco más que decir vamos a ver cómo reacción a bitcoin y la operación ahora mismo no es inmediata es esperar un poquito a ver si podemos hacer un pequeño corto cómo reaccionar a partir de pasado mañana mañana no sé lo que es cómo se va a mover pero pasado mañana sí que tendremos la oportunidad de hacer en esa vela de las 7 de las 8 algo algo interesante o si cae antes buscar las zonas de sobreventa para hacer un larguito así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y la paciencia os acompaña chao chao y